Para entrar a internet y configurar tenemos que ir a ajustes, la parte ultima de ajustes, ajustes de red, modo ADO, modo infraestructura, nueva conexión X, escanear, está esperando, hay 57% de señal, ok, sigues, 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 pones un número de conexión, pones David Ya, ya estás, sigues, sigues, X Espera un momento, proba cuando llamo Sigue probando Sigue probando Te pasas ahi Al ultimo, que es red, lineador de internet Entras con X De ahi, conectando el pd6 De este puede pasar por una imagen detectada, no Solo con el circulo Luego, triangulo Triangulo, te vas A historial X Y buscas, por decir Ya esta Y automáticamente mandar Y automáticamente mandar Pugli Pecho Pugli